Mire, el otro día hacía una referencia que los medios de comunicación no deben interrogar a nadie cuando tienen elementos de juicio suficientes como para construir evaluaciones por sí mismo y sacar conclusiones por sí mismo. Todos sabemos que hay un principio vinculado con la aplicación de la ley que el de la proporcionalidad. Las reacciones se evalúan y se justifican según el motivo que las provoca. Es decir, el motivo que provoca una reacción es parte de la interpretación que se hace de la reacción que se está evaluando. Entonces, ¿cómo puede alguien preguntar si yo tengo temor por las sanciones cuando la única lógica que impera en esta situación, que ustedes la conocen, esta situación es madres de familia con bebé de brazos, con bebé en sus brazos, mujeres, esposas, hermanas, madres, agredidas por los espectadores? Entonces, la protección del espectador no tiene nada que ver con el equipo de fútbol ni con la federación. Es decir, ustedes saben de quién es la responsabilidad y resulta que la pregunta es si yo le temo a las sanciones. Lo que me tendría que preguntar si tuviera un mínimo de sentido común la pregunta es si los jugadores han recibido la disculpa de quienes tienen dentro de su responsabilidad salva a guardar la seguridad de todos y cada uno de los espectadores. Usted me pregunta si le temo a las sanciones. ¿Pero cómo voy a temer a una sanción que es imposible de que suceda? Porque si usted ve que los responsables de un aspecto del espectáculo que se monta, yo no sé quién es el... yo sé... mire, lo único que quiero decir, porque uno tiene que hablar pensando en todas las amenazas que recibe si habla. Entonces, lo único que yo le puedo decir es que los jugadores reaccionaron como lo hubiera hecho cualquier ser humano. Si usted ve que hay un proceso para que eso que sucedió no suceda, si usted ve que si eso que sucedió sucede, hay otro proceso para que se atenúe, es decir, una puerta de escape y una prevención, y las dos cosas no suceden, y están agrediendo a su mujer, a su madre, a un bebé, a su esposa, a su hermana, ¿qué hace usted? Pregunta si van a sancionar a los que fueron a defender. Pero esto es un grado de complicidad, porque las preguntas también actúan de manera cómplice. Yo no sé si todos piensan iguales, si la pregunta la hizo él y no lo hubiera hecho otro, pero si todo esto es lo que tienen que decir ustedes, no lo que tengo que decir yo, a riesgo de abrir la boca y decir, no, mire, cuando usted ve que hay un acto desproporcionado, cuando usted ve que hay un acto violento, por supuesto que ¿quién va a estar a favor de una reacción violenta? Pero lo primero que tiene que ver es a qué responde la reacción, y si hubiera habido la posibilidad de hacerlo de otro modo. Y aparte, porque todo esto ustedes no lo ignoran, lo saben perfectamente, pero siempre vienen a que algunos de estos infelices que estamos de este lado, abramos la boca. Para que no vaya a ser que sean ustedes los que señalen y que después se vean afectados de alguna manera. Ah, perfecto, perfecto. Qué suerte, qué suerte, qué suerte. No, no, discúlpeme, discúlpeme, discúlpeme. Qué suerte que así sea. Punto uno. No puedo medir los porcentajes. ¿Me entiende, no? Entiende que hay porcentajes y porcentajes. Porque, perfecto, pero usted sabe también, sin, y lo sabe perfectamente, yo no sé quién es usted, ni sé quién es nadie de los que están aquí, nadie, pero usted sabe perfectamente que hay porcentajes del periodismo que no agrede a determinados sectores que son responsables porque no les conviene económicamente. ¿Es verdad o es mentira? Lo que pasa es que usted no lo quiere decir por corporativismo. Yo lo tengo que decir, pero a mí me importa nada. A mí lo único que me importa que un tipo que ve que le están pegando a la madre, a la hermana, a la mujer, a un bebé, que hay un procedimiento para que eso no suceda. Que hay un procedimiento para que si sucede haya una puerta de escape. ¿Me entiende? ¿Yo tengo que contestar esta pregunta? ¿Soy yo el que tiene que decir todo esto de esta manera? Y aparte de esto, usted lo sabe, y me encantaría que lo diga, yo no sé las proporciones, pero sé que el periodismo responde a intereses, a intereses que tienen que ver con los que administran el poder, que son los que reparten el dinero. Y usted lo sabe a eso. Y que se callan la boca según a qué parte del poder quieren favorecer o perjudicar. Basta, basta, basta. Yo lo que le estoy diciendo, discúlpeme, lo que simplemente le estoy diciendo... No. Por favor, no interrumpir, por favor. Pero escucha... No, 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 discúlpeme. Nosotros lo defendimos de nuestro lugar a todo el grupo de las personas. Mire... Chicos, 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 por favor. Espere, espere, espere. Por favor, por favor. Por favor. Bueno, mire, yo voy a explicar, porque no quiero de ninguna manera estas actuaciones. Esto es una actuación. No es ni más ni menos que una actuación. Yo dije o no dije que me refería a un porcentaje del periodismo. ¿Lo dije o no lo dije? Por lo cual, este señor se interpreta que yo hablé de todo el periodismo. Yo dije, hay un porcentaje del periodismo que no señala esto y ustedes, porque los que no responden a los intereses del poder son los que sufren. ¿Me entiendes? Porque esos son leales y dicen lo que piensan. Hay otros que no dicen lo que piensan. Dicen aquello que no lastima al poder. Yo dije, hay porcentajes que... ¿Me entienden, no? Porque no saben quiénes son. Por eso, justo... Pero... Sí, chicos, por favor. Señor, espere un poquito. Por favor. Espere un poquito para que haya lógica. Para que haya lógica. Yo, gracias a Dios, que no sé quiénes son. Porque yo no quiero saber quiénes son. Porque no me corresponde juzgarlos a ustedes. Lo que sí me corresponde es decir, miren, hay una porción del periodismo ecuánime y otra porción del periodismo comprada. ¿Me entiendes? Que responde a los intereses de los que distribuyen lo que el poder provoca. Usted sabe qué es lo que el poder provoca. Dinero. ¿Me entiendes? Entonces, usted eso lo sabe. Yo digo, como yo no soy estúpido, yo no voy a decir para permitir, para que sucedan cosas como la de este señor, que dice que se va porque no quiere convalidar lo que estoy diciendo. ¿Qué fue lo primero que yo dije? Se lo dije a usted porque sabía este tipo de reacciones. Estas son mis en escena, actuaciones. Dije, no sé en qué proporción, pero sí sé que hay porcentaje de periodismo que no dice lo que debe decir y hay otro porcentaje que dice lo que debe decir. Entonces, yo ahí quedo inocente porque no estoy acusando a todos. Estoy acusando al porcentaje que se calla. Lo que ustedes no hacen, que es lo primero que yo hubiera esperado que hicieran, es decir, sí sabemos, los decentes sabemos que hay porcentaje del periodismo que está, que recibe, que no se enfrenta con el poder para conservar los privilegios. ¿Eso usted lo sabe o no lo sabe? ¿Lo sabe? ¿Lo sabe, señor? Sí, sí, sí. Bueno, entonces, yo voy a tomar al señor, que no sé quién es, porque fíjese lo saludable que para mí no saber quién es. Porque si yo supiera quién es cada uno, estaría diciendo, claro, habla con él porque es propia tropa. No sé si me sigue. Pero como yo no conozco a nadie, ni quiero conocer, ni quiero saber, justamente para eso. Para no servirme de aquellos que pueden favorecer mis opiniones, por coincidencia, la que sea. ¿Me entiende? Entonces, ahora el señor me dice que sí, que es verdad, que existe eso. Entonces, ¿qué es lo que hice yo de malo? Yo hice, le reitero cómo fue la secuencia y usted dígame si hay algo de malo. Porque este señor que se va, capitaliza con su conducta todo el porcentaje que se enfrenta a esto. Que yo estoy diciendo. Por cualquier motivo, siempre es el mismo el motivo, siempre es el mismo. Entonces, ¿qué es lo que yo dije? Miren, esto merece un solo trato. El trato que merece no es preguntar si le temo a las sanciones. Porque la pregunta correspondiente es, ¿les pidieron disculpas a los jugadores? ¿Entendieron que la justificación de la respuesta es proporcional a la gravedad de lo que sucedió? Bueno, señalaron que los organizadores estaban en condiciones de evitar que eso pasara. Punto uno, prevención. Estamos en Estados Unidos, ¿eh? Estamos en Estados Unidos. El país, entre comillas, de la seguridad. Prevención. Segunda cuestión, si la prevención falla, que puede fallar, había un recurso. La puerta de escape. ¿Alguna de las dos cosas pasaron? No, no pasaron. Entonces, no digo que no se haya dicho. No digo que no se... No, yo lo que digo, que en una reunión de este tipo, el tipo de interrogación condiciona la agenda. No sé si me entiende. De que la pregunta... No, no, está bien. Está bien. Es un gusto hablar con una persona equilibrada. Imagino que usted es un tipo equilibrado por el trato que me permite llevar el diálogo. Entonces, fijar la agenda quiere decir... ¿Qué quiere decir? Que las preguntas condicionan el abordaje del tema. Entonces, el tema se aborda por las posibles sanciones. Y no es casual, ¿eh? No es casual, porque lo único que se difunde desde las autoridades es que esto es plausible de sanción. ¿Me entiende? ¿Por qué hacen ustedes esa pregunta? Porque ya circula que es plausible de sanción. ¿Por qué hacen eso? Justamente. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Decirle, ¿tienen miedo a las sanciones? Entonces, expresarse sobre las sanciones. En vez de decir, pero no se da cuenta que estos jóvenes, y si no hacían eso, hubieran sido condenados por todos nosotros. ¿Cómo vos no vas a defender a tu mamá, a tu hermana, a tu mujer, a un bebé, cuando los argumentos para que eso no suceda fallaron? Prevención y puerta de escape. Entonces, la pregunta debería haber sido para ponerla... No, ¿cómo es que los organizadores, que no sé quiénes son, ¿eh? Porque yo no estoy diciendo quiénes son los organizadores. Aparte, le tengo mucho miedo a las venganzas prometidas, que son deportivas. Siempre te amenazan deportivamente. Entonces, yo lo que estoy diciendo, que los organizadores, será Estados Unidos, será quien sea, ¿me entiendes? Nos dijeron a nosotros, no podemos defender a tu familia. Es el primer mensaje. Es así, ¿no? Segundo mensaje, no podemos permitirles huir. ¿Cuál era nuestra función? Defenderlos. No pudimos, está bien, no pueden, no pueden, son 70 mil personas. Pero hay una puerta de escape. No la validamos. Y bueno, a partir de ahí, ¿de qué sanción me hablan? Lo que hay que decir es, ¿cuánto tardarán en pedirles disculpas? Y decirles, mirá, mirá lo que le pasó a la salud de tu hermana, de tu mamá, de tu bebé y de tu esposa, viejo. Entonces, ¿cómo yo voy a abordar este tema según la pregunta? Quiero que se ponga en mi lugar, que me entienda. Yo no, la acusación, por supuesto que hay un porcentaje que pone el oído a lo que le conviene. ¿A qué le puso, cómo fija uno la postura de un medio? O le pone el oído a que mandaron un expediente, o le pone el oído a que falló la organización. No, bueno. Gracias. 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 Gracias.